a las buenas tardes mis personas pues sea aquí que estoy yo con mi paquete de una y black friday yo no iba a comprar siempre digo lo mismo personas yo no iba a comprar es mentira es mentira lo voy a abrir con de vosotros vale por dios qué cosa más bonita y que bien presenta y cotó a ver bueno mirad me han puesto estos dos arbolicos tabideños que van a ir a mi pueblo el pueblo que voy a hacer yo en mi árbol de la vida este año si quieres verlo está que atento mi canal la tarjeta de una y gracias a vosotros estaban los precios de escándalo a mí este año no me ha parecido que haya habido las rebajas como otros años creo que se ha rebajado menos y una y ha sido la tienda que encontrado mejores precios y me viene la lista de los precios o sea que os voy a poder decir todo y para que veáis 114 con 54 todo lo que vais a ver que realmente yo creo que merece la pena vale mis personas voy a echar la caja a un lado la voy a dejar por a skin esto un poco más para allá madre mía se ha caído toda la caja mis personas hay que desastre personas no no da igual ya está solo me pasa a mí que va a ser que las cojas ya no va a salir el orden hay no da igual lo vuelto a meter toda la caja vale estoy tirando rotuladores hoy parezco rompetechos esto es así bien primera cosa este sin mis personas vale ahí lo veis es una preciosidad este estén sin de carta vela el estén sin 366 que paga vale era bastante más caro creedme creo que he comprado todo prácticamente al 50 por ciento de porque me fui a lo más barato porque si yo hago rebaja hago rebaja porque para comprar algo que no está rebajado pues me lo compro en otro momento personas vale esto frames y tax de carta vela vale este efemera paga un 3 euros vale para que veáis que ya sabéis que suele ser mucho más caros la colección en bogue de carta vela y la efemera de tax estos son los que vienen mirad son mega chulos esperados los agro para que los veáis cuan poquillo y para que los vea yo también sabéis que no los he visto mis personas shopping is my cardio o sea por favor mis personas esto a mí no se me puede decir parís la semana de la moda mirad qué bonito este es preciosísimo este pequeño tag y estos de colonias son para morirse que digáis vale otra cosita que me he comprado es esto hay mis personas esto que se ha subido aquí es un gato pues esto es el planner de el memory planner de heidi swap mira el personal planer happen yo creo que es este que pago 23 con 34 y venía valiendo el doble prácticamente o sea estos estaban este valía 40 euros vale entonces siempre he querido tener uno siempre me han parecido súper caros y bueno súper caros no porque no es que ellos sean caros sino que yo me quiero gastar menos mis personas entonces bueno pues como este estaban rebajas ahora pues he decidido hacer un capricho que nunca me hago vamos a verlo como es yo en realidad lo que quería era el midori en sí vale esto viene con un planner pero bueno si me gusta el planner no de no descarto la idea de además de seguir teniendo aquí al lado mío un gato pues pasarme el planner a este planner y esto viene así febrero a ver cómo es focus me trae el febrero mensual y luego el semanal eso es lo que pasa es que para mí esto igual es muy mini o es precioso es súper chulísimo no sé algo haré con esto ah qué bonito por dios es precioso ahora vamos a ver cómo son las febrero marzo eso es súper básico ya veis de verdad ya que estamos así pues os voy a ampliar el plano para que veáis al gato porque si no veis una sombra no veis gato verdad cariño mío para que salgas vale bueno para que veáis más o menos cómo está esto entonces cada mes cada mes que tiene pues tiene el focus que a mí esto me encanta que es para apuntar los pues eso lo las cosas que nos gustaría hacer ese mes que quisiéramos cumplir feeling grateful que supongo que es para dar las gracias sobre cosas en concreto el mes en sí preparadito y luego las semanas el lunes martes mi voz jueves ven el sábado todo para hacer y para escribir la verdad es que el formato está muy guay está muy guay no sé yo y luego para escribir ese es el formato que hay de todos los y luego aquí pone mil plans que imagino que será para hacer comidas que guay y me encanta el agua que has bebido actividad tiempo y yo creo que esto la de comida y me parece más de deporte que otra cosa pero bueno en fin y exercise está al revés el exercise es de aquí y el mil plans es esto on the on the menu ta 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 y shopping list o es una super monada no sé no sé no sé qué voy a hacer y cuando las cosas son tan bonita a veces también me da de romper los esquemas mis personas vale bueno entonces esto es así es una super monada viene aquí para el bolígrafo como podéis ver y tiene aquí tres bolsillos 1 2 y 3 y aquí para guardar cositas esto siguiente cosa vale estoy como una chota porque otro vale que os digo pues que es que estaban muy baratos este es el travel plan el babel gun que mira travel planner babel gun daily doodles 17 con 53 valía valía el doble es que estas cosas merecen la pena comprarlas en estos a de momentos mis persónicas entonces lo voy a abrir encasillado en caseta hoy muy cerrada tengo de verlo vamos a ver cómo es porque esto es de edad del back design no he tenido nunca uno y la verdad es que la calidad de edad del back es indiscutible y otra cosa es que los precios nos parezca lo que sea evidentemente o sea es impresionante robusto no tiene nada que ver con el otro es hasta más robusto y es un o que maravilla es un super milori me encanta es maravilloso me encanta me gusta mucho lo tiene aquí esta tarjetita que la guardamos que la quitamos y luego tiene esta libre tita que lo mismo por eso la guardamos la quitamos o lo ponemos otras o lo que sea pero bueno lo que yo quería era el midori y el midori es maravilloso tiene tres cuerdos tiene uno dos tiene cuatro cuerdicas y es una preciosidad esto tiene una capacidad impresionante me encanta me gusta mucho 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 vale me he comprado washi tapes personas son washi tapes de jane davenport sí de la casa american craft los colores preciosos la idea maravillosa de hacerlos así acuarelados la calidad no tengo ni idea mis personas porque la cantidad desde luego no es mucha pero estos washi tapes estaban os voy a decir washi rolls a 4 65 euros todos con lo cual hay que reconocer que aunque sea poco no me importa porque lo que ha pagado porque si no la calidad pues sinceramente yo creo que no es la mejor pero pero creo que van a pegar bien y es un washi tape que va a quedar muy muy bonito la verdad mirad son todos acuarelados veis en azules hay dos en morados con naranjas en amarillos y la verdad es que yo creo que esto y eso que yo no uso washi tapes pero yo creo que estos washi tapes son súper súper fáciles de utilizar sobre todo a la hora de hacer art journal además esto esto el último ya no me he cogido más mi doris vale soy la eso es como el tonto el chupa chus pues yo la tonta los millones me encantan me chiflan me requeten chun chiflan y para todo uso midoris soy así esto era un juego de midoris a ver este planer kit journal box kit color fex fresh 17 con 94 todo esto mis personas o sea yo es por el por el midori que me lo he pillado lo que pasa es que luego viene un montón de detallitos más que a quien no le amarga un dulce a quien le amarga un dulce perdón y quien está aquí porque le mola vale o por favor hoy me encanta o es maravilloso yo pensaba que sería que tendría un toque de de esto de glitter pero no está forrado por encima es como un plástico forrado por encima y me gusta un montón esto tiene una libreta que es una súper monada que son los meses me gusta luego tiene esto we we all made of tardas y si vi si vi si esto es o por dios me encanta me encanta el formato o sea nunca lo había pensado este formato me encanta el formato mirad viene el sitio para escribir al día y luego viene la lista de las tareas del día o sea es maravilloso y no me ha de ver los pinos por favor cañillo mi villa no me lo tomes es maravilloso este es el semanal pues me gusta mucho y esto no sé si es así si es así es como si los hubieran ensuciado con acuarela me encanta y una blanca vale o sea que ya sólo esto vale los 17 euros bueno vienen aquí pegatinas a ver vamos a verlas son estos a ver esto es una cagadita de pegatinas pero es que ya con el planer está todo dicho los clips son una monadísima vamos a ponerlos aquí encima para que los veáis mirar son labios besitos vienen 1 2 3 4 5 6 clips y son una monada la verdad luego tenemos aquí una libreta que pone chudu que oye pues también está bien y luego tenemos esto que son ahí mirad son pegatinas de vellum que están bien sin más a ver sólo hay dos planillas no es una cosa maravillosa en realidad esta parte de la caja sin más pero esto es una auténtica gozada por 17 euros una gozada me parece bueno pues voy a seguir vale voy a retirar las cosas que tengo las voy a retirar porque es que si no esto es imposible lo tenemos aquí unos papeles que estos papelitos creo que salieron como a tres euros o así por eso ya ello me parece un choy ello bloc de capeles pequeño color fresh 3.07 euros vale es decir que salen muy bien de precios que yo cuando veo un un pa de papeles pequeño que está por tres euros dos euros es que esto o pues para hacer un así que me gusten claro pero para hacer un un snail mail para decorar la agenda para o para todo lo que no sean cosas grandes pues la verdad sinceramente es que es muy práctico y muy poquito dinero entonces me lo suelo coger que puedo lo voy a enseñar mis personas son papeles a un lado vale y son a ver que lo veamos 36 hojas vamos a ver si son todas distintas porque no lo pone y no lo sé vale bueno ahí veo que se repiten algunos este también ya estos de aquí del final se repiten pero por lo que veo no se están repitiendo todos a ver todos estos se repiten pero no se repiten todo vale pero bueno más o menos para que veáis lo que trae vale vale glitter edad del box design yo pensaba que esto era chanqui glitter ha sido una cagada propia de mí porque esto no es chanqui y como no es chanqui pues es un glitter muy muy delgadito que total yo ya tenía total one caca muy grande mis persónicas pero bueno aquí botella de purpurina tres euros esto no ha sido el chollo de la vida y encima no no es lo que yo creía etiquetas cedar lane son de tela yo no sé si se aprecia la pantalla son de pincel país pero son una preciosidad mis personas vienen cuatro pero es que mirad que monadas están bordadas son ya se ha metido en la caja otra vez vamos a ver yo qué puedo hacer para que tú entiendas que en la caja de las compras de las peras y más y no te puedes meter cuando están los productos vale pues eso que son una preciosidad y estas etiquetas tax me costaron tres euros que venían valiendo pues creo que estas no eran el doble pero bastante más me he cogido esto que simplemente son veis para la caja de luz para escribir pues eso las comillas esto en ford y el ampersand que me gusta mucho a mí para escribirme frases de me acordarme yo misma esto esto me costó y con los básicos para light box box tres euros me costó 3 con 33 vale y viene en un montón y bueno lo que no sé si van a servir para mi light box que parece que sí que tiene el mismo tamaño pero bueno lo voy a probar porque en mi light box os informó que no es de de esta marca entonces como no es de esta marca no caben hay que cortarlas un poquito pero bueno en realidad es muy poco lo que se sale así que creo que no va a haber ningún problema la colección holger estas cosas son carillas y yo me las he comprado más baratas entonces efémera de ojo 2 con 33 he pagado la efémera una monada de efémera y me ha salido súper baratica bueno ya veis tiene florecitas tiene tarjetas que son muy bonitas vale os las voy a sacar yo quería hacerme un sucedaña de colección porque como esto estaba todo tan tan esto tan rebajado entonces me cogí también los chipboard mirad veis a ver son una monadísima esto no hace falta sacarlo vale entonces tenemos los chipboard y en la efémera de esta colección y luego he cogido algún papelico y un gato que veis aquí la sombra está un poco tímido pero no os preocupéis que ya se meterá por medio vale entonces tenemos esto esto y ahora de los papeles que me he cogido este es de all heart o sea de esta colección que me han venido un poco arrugadetes los papelillos pero bueno una bolsica no les hubiera venido mal pero bueno este es de all heart y este también de all heart este también es de all heart veis me he cogido por súper básicos porque como ya tengo la efemera y lo otro me he cogido súper básico y luego evidentemente me he cogido el de las tarjetas que es a ver personas este papel es absolutamente veis qué preciosidad a mirar y luego me he cogido este también me he cogido dos de cada para poder para poder pues eso pues tener una base de papel sobre la que trabajar vale que sea de la colección porque soy así de pija y me gusta vale y os digo que pues eso que esta sería lo que sería mi colección o sea estos papeles esto y esto que creo que en realidad es suficiente si te paras a pensar y ya tengo algo de otra vez metido entre mis cosas del crack que me he comprado porque lo haces y por favor todos los papeles se van a dialogar no me hagas esto cariño ver papeles tenemos a ver me he emocionado también con otra colección que es en bogue vale os he sacado antes los la efemera que me he cogido de esta en bogue y luego me he cogido papeles mi problema con los papeles de cartabelas que me provocan adicción porque son texturizados y súper gorditos y es que me vuelven loca de verdad me he cogido este me he cogido este con zapaticos me he cogido este que fue por este por el que me engancha esta colección con las tiendas porque por favor me muero con la vida veis me he cogido este otro y me he cogido estos cuatro papeles y la efemera y esto es un gato intentando cazar un alborito navideño verdad mi amor así estupendo te parece bien si otros papeles que me he cogido bueno me he cogido este de bovani suelto pero porque es que me parece una verdadera monada para navidad entonces no sé ya veré si me hago si hago algo pero para hacer por ejemplo pocket letters o algo es una monada y como me gustaba por los dos lados pues me he cogido dos vale estos estaban todos a mitad de precio pues 0 48 0 así todos vale luego están estos dos que son de guancano y guancano hecho creo que son este es de golden road luego está clic side pero es que me gustan mucho este tipo de papeles y me gustan por los dos lados porque es que estos me encantan esos estampados me pierdan entonces me he cogido estos dos de guancano en el chú me he cogido crick side eso es así vale dos también me he cogido turi light que sólo me he cogido uno porque esta parte de atrás no me subyugaba demasiado y me he cogido uno vale y de esta colección pues sólo me he cogido es bueno sólo de esta colección me he cogido estos vale vamos a dejarlo ahí porque estaréis todos riéndoos en vuestras casas de mi enfermedad entonces mejor no os digo más vale vale después me he cogido de heidi swap la colección world fan pack me ha parecido una cosa yo no la conocía he flipado mucho yo no sé de cuándo es esto siquiera pero es que es mirad qué preciosidad qué elegancia qué pinos que qué cosa más bonita es que me ha encantado verdad o sea me ha encantado estas son las tarjetas con constelación incluida o sea un por favor me encanta mi gato está muy pesado vale con calma vale esto sí a qué che huele mi villa dime el logo es una súper monería vale sólo me he cogido una no sé por qué esto es una cosa que no debía hacer porque este lado es precioso pero bueno con una parecida a mí que no y luego yo creía que eran de distintos colores pero me he cogido todos rosas son velums de edad del back sí veis pero tienen como un embossi en puntitos la verdad es que no me importa porque es un color que yo uso mucho y los bolsas es que los voy a usar estos valían 0 50 cada uno estaban muy baráticos entonces pues eso y luego de este de copa de coffee pues este me gustó mucho porque sí porque me dio la gana y suelto así a lo loco hola a lo loco así ha sido pues estos son los papeles y ahora os voy a enseñar lo que queda dentro de la caja que la he cerrado para que mi gato no asalte la caja de los pedidos un abecedario me suelo coger más porque en estos casos pero bueno he decidido que tengo bastantes abecedarios y no voy a dejar de hacer el mondongo pero este abecedario costaba dos euros mis personas o sea es que y es que es súper bonito y es de chipboard es bastante grande es blanco y negro va con todo sí 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 vale otra cosa que me he cogido son estos day cuts que no sé ni de qué colección son pero me encantan creo que la colección es de diarly si y son me han no los voy a abrir porque si no tengo que romper pero es que son buenísimo y luego me he cogido un kit que es posible que sea mi kit de navidad de simple stories fresh in season yo creo que esto a mí me huele a snow and cocoa muchísimo 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 los colores los diseños todo pero bueno me encanta la verdad igual no se parecen tanto tengo el snow and cocoa en casa es cuestión de mirarlo no lo sé evidentemente tengo el snow and cocoa porque soy una enferma y no lo uso entero pero bueno a ver esto es que me recuerda mucho no sé pero es muy bonito y lo que tiene siempre listo y es que no sé si lo sabéis es que siempre vienen muchas tarjetas y luego al final está la hoja de pegatas que vamos da de sí un montón esto entonces me ha gustado mucho os voy a decir en cuanto se me quedó este este kit 7 49 que yo creo que está muy bien de precio también en todo lo que os he enseñado ha sido 114 euros no o sea creo que que en su precio normal esto vale el doble entonces bueno pues yo estoy contenta con mi compra vale y nada y y eso es un gato metido dentro de una bolsa que yo iba a bajar a la basura por favor estos gato me tienen hasta el gorrongo vale mis personas hasta luego eh ala voy a poner gato y 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 ¡Gracias!